Vámonos contigo, iniciamos los horóscopos de esta semana, del 28 de octubre al 3 de noviembre, los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. Mi nombre es La Chula Ruiz, recuerden que es importante suscribirte y activar la campanita para que escuches tu horóscopo completo. Si tú te quieres contactar para consultas, limpias, abre caminos, protecciones, tumba trabajos, publicidad, lo que tú necesites, te puedes contactar por Instagram o por Facebook a la cuenta La Chula Ruiz o al correo electrónico La Chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com para que luego no digas que no te lo dije, que no te lo advertí. Por aquí te puedes contactar conmigo, ya sabemos que hay muchísimas cuentas falsas mías que yo nunca te voy a contactar contigo, nunca me voy a contactar contigo porque tú por inteligencia, por lógica, tú te tienes que contactar conmigo, ¿ok? Así de fácil. Cuentas que se contacten contigo son cuentas falsas. Arrancamos con mis queridos y queridas guerreras de Aries, ¿ok? ¡Vámonos contigo, Aries! ¡Que vienen contigo, Aries! ¡Vámonos contigo! De esta semana, del 28 de octubre al 3 de noviembre. Puntos importantes contigo en el arranque de esta semana, corazón. Mira, es importante que en esta semana trates de hacer situaciones que tengan que ver con algún trámite, contrato, firma, negociación, algo que tú hubieras dejado postergado. Te dice que algo que tú habías dejado postergado y que lo vayas a retomar, que lo vas a retomar con éxito y favorable. Que trates de quedarte callado, callada, en andar pidiendo opinión, en andar pidiendo aprobación para tomar una decisión, para hacer cierta cosa. Usted cállese. Si usted va a hacer algo, no lo grite los cuatro vientos. Hay mucha envidia en tu entorno, Aries. Lobos, vestidos de piel de oveja, gente que te está dando una apariencia que no lo es. Ten mucho cuidado en la parte laboral, familiar o de negocios. Gente que te está dando una cara que no lo es y tú eres a veces muy ingenuo, ingenua. No detectas esto. Así que ten mucho cuidado. Yo te recomiendo mucho, mi amor, que trates de utilizar contigo. Conecta mucho la plata. La plata bloquea cualquier tipo de energía. Cómprate un perfume nuevo que nunca te hayas puesto porque vas a activar nuevamente tus chakras y tu energía. Te lo pones en forma de cruz por las mañanas. Trata de traer contigo tu palo santo o quémalo. Prende una veladora blanca en tu casa, quema el palo santo y lo pasas por toda tu casa, por todo tu negocio, por tu recámara. Abre puertas, ventanas. Necesito que trates de conectar con la parte espiritual y necesitas una empujadita, una ayudadita también haciendo esto. Ve a la iglesia, siéntate, prende una veladora blanca, llora, sana. Necesito que sanes, que liberes, estás arrastrando cosas de tu pasado que no es posible a esas alturas de la vida y en estos meses que ya estamos a nada de terminar el año. Que sigas trayendo cosas del pasado. Cierra ciclos, no te pongas a hablarle a gente que ya no le habías hablado y que vuelves a retomar porque te voy a regañar y te voy a cachetear y voy a entrar y te voy a jalar esas orejas. Necesito que te enfoques a tus objetivos, a tus prioridades, a tu salud física, mental, emocional, tranquilidad, tu salud espiritual, mi amor, ¿ok? Ahora, la parte económica habla de alguna compra o venta que va a marcar favorable. Recuerda que cuando se te están descomponiendo cosas en tu casa, que si el refrigerador, que si la estufa, que si se te quebró un vaso, que si un vidrio, que si cualquier cosa es que hay una mala energía. Hay que barrer tu casa con azúcar, canela y sal de grano y echar agua bendita en cada esquina con un con tu puño derecho en un Padre Nuestro, un Salmo 91. Es importante que en esta semana que ya estamos arrancando noviembre, trates de dormir, descansar bien, que traes mucha carga en tus hombros. No quieras hacer cosas que no puedes hacer a estas alturas. Si ves que se te viene abajo un plan proyecto, espérate, relájate, se te va a concretar. Te dice que los tiempos son perfectos, no quieras correr tan deprisa. Aries, los que tienen pareja de Aries, traten de hablar, de dejar las cosas en claro, lo que no te parece tu pareja, lo que no te parece. Es importante poner las cartas sobre la mesa. Los que no tienen pareja, no te precipites una relación a fuerzas por no estar solo, por no estar sola. Enfócate ahorita en estar tranquilo, estar tranquila, dormir a tus horas, comer bien, hacer ejercicio, meditar. Números de la suerte, el 24, el 82 y el 63. Tres, utilícenme el color amarillo, rojo y el azul. Tu mejor día será el día domingo, mi querido y querida guerrero y guerrera de Aries. ¡Vámonos contigo, Tauro! ¡Que vienen contigo, Tauro! De esta semana, del 28 de octubre al 3 de noviembre de este presente 2024. Puntos importantes para los Tauro. Fíjese que bien, te marco una carta sobre algo que te va a sacar de onda. Habla de un cambio de actitud de cierta persona hacia ti, comportamiento. Dice que va a haber una persona que va a cambiar su actitud o comportamiento. O sea, a ti vas a andar un poquito desconcertado, desconcertada por esto. Esto puede ser en una pareja, en la parte laboral, profesional. Ten mucho cuidado con confiar de más en las personas, mi amor, ¿ok? Definitivamente, en el caso de los Tauro, esta semana será favorable como para cuestiones que tengan que ver con empezar a ahorrar, un viaje, construir en tu casa, que si quieres hacer un baño, que si quieres arreglar la pared, que tiene que ver con planes y planificación en tu casa o en algo personal que tienes pensado en viajar, en algo que vas a invertir, que marca favorable también, ¿ok? Los que están solteros de Tauro, dice que se les viene una nueva relación. Los que están solteros, los que tienen pareja de Tauro, les marca, pues mira, les marcan discusiones, les marcan malos entendidos, como que no se van a estar soportando. Es importante que traten de hablarlo, que traten de dialogarlo, de platicarlo y poner las cartas sobre la mesa. No dejarlo pasar. Hay que recordar, Tauro, que el horóscopo es global y es mundial, mi amor, y hay cosas con las cuales vas a razonar, conectar y cosas con las cuales no, ya que hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de Tauros en el mundo. Así que toma con lo que te identifiques y lo que no, deséchalo. También puntos importantes, tanto positivos como negativos en los Tauro. Fíjense que es importante que traten de cuidar el estrés. Tauro es un signo que el estrés, híjole, lo mata, lo tumba. Es importante que duermas, que descanses a tus horas, que trates de consentirte a que te dé un masaje holístico para liberar emociones, energías, con un quiropráctico para que te hagan alguna alineación en tus huesos. También es importante gastar en tu cuerpo, en tu salud física, mental y emocional. Ok, tratar de liberar exceso de energías y de emociones, ir a meditar, irte a un río o un mar, caminar. Nos están llegando mensajes por Instagram y por Facebook a la cuenta de La Chula Ruiz. La Chula Ruiz Instagram y Facebook. Así que si tú quieres contactarte conmigo para consultas del Tarot Limpia Sabre Caminos, ¿qué esperas? Tauro, también trata de irte a checar, que si tu cuerpo te está avisando, me duele aquí, me duele allá, que tomas una pastillita, no te estés automedicando. Si te duele alguna muela, vea que te chequen. Ten mucho cuidado, así que trata de ir al médico con los especialistas en la salud. Tú eres un signo muy decidioso, decidiosa, que dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso no me gusta de ti, Tauro. Ok, ahora también contigo, Tauro. Dice también que ahorita no te desesperes por algo que quieras comprar, vender o hacer. Que en esta semana y parte de las primeras semanas de noviembre que te tranquilices, que te relajes y pienses bien lo que vas a hacer, lo que vas a firmar, por algo que vas a andar desesperado o desesperada por algún plan, proyecto que quieres echar a volar. Ok, puntos importantes también con los, Tauro. A marca de un viaje que vas a realizar. Recuerda que los viajes son enseñamientos, te cargan de energía, te relajan. Recuerda, yo te recomiendo mucho que trates de ir al parque, al río o al mar, como te lo mencioné al inicio, que tengas contacto con la naturaleza. Esto te ayuda bastante. Si tienes perritos, mascotas, gatos, recuerda que estos son seres de energía sobreprotectora. Si te enferman o se te mueren, es porque hay una energía negativa y que ellos adquirieron y agarraron esta energía. Trata siempre también a tus mascotitas y a ti, límpialos con un huevo. Ok, límpialos con un huevo en su pancita porque es donde se concentran las energías. De perdida una vez al mes, límpiate tú y limpia tus mascotas y a tus perritos, gatitos con un huevo. Porque también absorben energías, corazón de bombón. Ok, marca de algún enfrentamiento, encaramiento. Trata de tomarte las cosas más a la ligera. No seas tan aprensivo o tan aprensiva con lo que se dice o lo que no se dice de ti. Usted, tómese las cosas más a la ligera y aprendan a andar publicando tus cosas en redes sociales. ¿Qué haces? ¿A dónde estás? ¿Con quién vas? Quédate callado, quédate callada con tus planes y tus proyectos. Trata de ser más cuidadoso y sobre todo cauteloso, cautelosa con tus cosas, que sean tuyas privadas. Ok, mi amor. En tu caso también dice que vas a tener visita, que te vas a reencontrar con personas, que vas a andar contento, feliz por reencontrarte con personas y también por algún festejo, cumpleaños, celebración que se avecina. Recuerda que el mes de noviembre, lo que es octubre y noviembre, tienes gente muy allegada a ti, importante que cumple años. Ok, corazón, tus números de la suerte, el 11, el 22 y el 47, el color rojo y el color amarillo con el verde conectarán mucho contigo. Tu mejor día será el día miércoles, mi amor. ¡Vámonos contigo, Géminis, que vienen contigo! ¡Géminis! De esta semana de octubre del 28 al 3 de noviembre. En el caso de los Géminis, les viene algún viaje, algún festejo, reunión, marca que vas a andar, pues vas a andar en friega, ¿ok? Así que te dice que noviembre viene con todo. Vas a descansar muy poco, vas a hacer algún plan, proyecto, viaje, trabajo, va a aumentar tu economía. Dice que va a empezar a fluir mucho mejor. ¿Qué trates en tu caso, mi amor? Siempre te dice el universo, ¡Ey, qué onda, mi amor, Géminis! ¿Qué estás haciendo por algo o mucho de lo que yo te he dado? Trata de hacer alguna comidita, algunos lonches, ropa que ya no necesites, compra cobijas nuevas. Trata de darle al prójimo algo de lo que el universo... Yo sé que tú tienes buen corazón y a veces, pues, haces lo que puedes. Pero te dice que en el mes de noviembre trates de regresarle un poquito lo que el universo te ha dado. Te irá muy bien, noviembre pinta favorable para ti. Te dice que tengas tus precauciones, que trates de no andar tan distraído, distraída. Tú eres un sino que cuando vas manejando, vas hablando por teléfono, vas en el celular, o que eres muy distraído en muchísimas cosas y distraída. Te dice que trates de ser... que te concentres más en lo que estás haciendo, que no seas tan desesperado, tan desesperada, zapatero a su zapato. Quieres... si se te descompone algo, lo quieres arreglar. Yo sé que tienes esa inquietud, pero hay cosas que no puedes hacer, que no es que no tengas la capacidad, sino que es zapatero a su zapato. Trata de no desesperarte por cosas que se te descompongan y quieras arreglarlas tú. No eres mecánico, no eres mecánica, no eres electricista, no eres herrero. Te dice que trates también de no estresarte, de relajarte y que no te malpases, Géminis, porque tú eres un signo que te malpasas mucho y no comes a tus horas. Si esto te trae problemitas de salud, ya sabes, siempre te estoy regañando. Ahora también, si tu corazón te dice que no le quieres hablar a esa hermana, a ese ser querido, a ese hermano, que no lo hagas. Que yo sé que traes mucho rencor y resentimiento. Tus razones has de tener, porque tampoco fueron cosas así por encima que puedes dejarlas pasar. Que te mantengas al margen de lo que hablas, de lo que dices, y que no le des entrada, tienes razón, a personas que te hacieron daño, que te lastimaron. Que las personas no van a cambiar. Que ahorita tú te tienes que enfocar lo que resta del año, noviembre, diciembre que viene. Definitivamente en estos últimos meses, que enfoques tu energía en tu salud mental, dormir, descansar, mientras puedas. Porque vas a tener bastante trabajo, vas a traer bastante movimiento. Si veo que te vas a comprar algo, ya sea algo que tenga que ver con carro, que tenga que ver con cosas en tu casa, que tenga que ver con muebles. Recuerda también tratar de cambiar el colchón mínimo cada cinco años. Es importante el descanso, las energías que se depositan allá. En esos cinco años puedes voltearlo una vez al mes. El colchón hay que voltearlo, hay que prender alguna veladora blanca, abrir ventanas, puertas, prender algún saumerio. Yo te recomiendo mucho, Géminis, que prendas un saumero como el que vamos a prender ahorita. Y esto se llama salvia azul. O simplemente puedes hacerlo, lo puedes comprar en alguna hierbería más fácil. O en algún centro botánico. Recuerda que esto te ayuda a purificar el ambiente energético en tu casa, hogar. Lo puedes hacer desnudo o desnuda en la noche. Lo puedes pasar por todo tu cuerpo y te limpia. Y una vez que te limpia, te limpias tu casa, limpias tu negocio. Esto te va a ayudar muchísimo en cuestión de energías. Recuerda que es un purificador de energías. ¿Ok, mi amor? Y Pisces es un signo sobre todo de energías. En el caso de los Pisces, los números que van a conectar demasiado con ustedes, Pisces, van a ser el número 62, el 44 y el 36. Trata también de ir a juegos al azar. No te pongas a andar contando tus planes, tus proyectos, mi amor. El color dorado, el café y el lila conectarán bastante contigo. Tu mejor día definitivamente va a ser el día martes y el domingo. Esto lo puedes hacer para limpiar. Yo también los preparo. Miren, aquí ya se nos acabó este. Ay, huele riquísimo. Me encanta porque esto te purifica. ¿Ok? Así de fácil. Báncer, que viene contigo un cáncer. Del 28 de octubre al 3 de noviembre que estará transcurriendo. Recuerda que mi nombre es La Chula Ruiz. Y me puedes encontrar en todas las redes sociales como La Chula Ruiz. Al correo electrónico me puedes escribir como La Chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail punto com. ¿Ok? Puntos importantes con los cáncer. Esta semana, ojo con esto. Trata, mi amor, de no hacer corajes. Trata, te vas a levantar un poquito con el pie izquierdo. Molesto, molesta, con sentimientos encontrados, emocional, sentimental, enojado. No te enojes con la vida, mi amor. La vida tiene momentos buenos, tiene momentos malos. Pero, al mal tiempo, buena cara, te dice que se van a ir alineando los astros a tu favor. Que en esta semana, que lo que es del 28 de octubre al 3 de noviembre, pues va a haber cambios. Tanto para mal como para bien. Que no te preocupes, que noviembre te va a ofrecer oportunidades importantes. Que si no estás dispuesto o dispuesta a sacrificar momentos, situaciones, familias, circunstancias, pues allá tu, mi amor. Noviembre trae cambios importantes para ti. Te dice que trates de soltar a una persona que murió, que decidió, que, pues que Dios decidió llevarse a esta persona. Que has pensado últimamente en un muerto, en alguien que sé que te hace falta en este plano. Pero que tienes que soltarlo, tienes que soltarla. Te dice que trates de visitar el cementerio, el panteón, su tumba. Que llores o que te desahogues, mi amor. Si no puedes visitar el panteón, el cementerio, trata de prenderle alguna veladora blanca. De preferencia, hacerle algún rosario, un Padre Nuestro. Ahorita todo tenemos, si no te lo sabes, te metes a Google, a Internet o a YouTube. Y ahí puedes enseñarte a hacer un rosario. Trata también de llorar, soltar, dejarlo ir, dejarla ir. Porque dice que por eso tú das muchas vueltas de las noches. No descansas, no duermes a tus horas, te duele el cuerpo, te duele los pies. Es porque se quiere comunicar contigo y como no manejas la parte espiritual, pues ¿cómo vas a saberlo? Suéltalo, libéralo, ¿ok? Suéltala. Trata de poner una bandeja con agua en esta semana, que te va a ayudar mucho para limpiarte, abrirte caminos y soltar muchas energías. Esa bandeja con agua va a ser de uno a dos litros de agua, ¿ok? ¿Qué le vas a poner a esa bandeja con agua? Le vas a poner lo siguiente, una cabecita de ajos, unas hojas de laurel y unas cucharadas, ahí está, hojas de laurel y unas cucharadas, tres de vinagre blanco, chiquitas. Déjala debajo de tu cama en dirección hacia tu estómago. No tienes espacio debajo de tu cama, en la parte de tus pies. Déjala por unos cinco a seis días. Pasando estos días, retiras todo fuera del bote basura de tu casa o en la coladera. Es importante que mientras duermas, antes de dormirte, en estos cinco días, hagas una oración o un Padre Nuestro, ¿ok? Para que te limpies. Trata de hacerlo, mi amor, ¿ok? Ahora también es importante aprender a soltar el pasado. Deja de hablar del pasado, mi amor. De si yo hubiera hecho esto, a mí me hicieron esto, es que yo sufrí esto. Te dicen las cartas que es momento de cerrar ciclos, de soltar, de procesar, de digerir. Llora, saca lo que traes, desahógate. Con quien te sientas mejor, porque eres una persona que no lo sueltas. Y si tú no sueltas tu pasado, momentos, situaciones, circunstancias, te vas a sabotear y no vas a pasar de perico a perro. Ahí te vas a quedar. Si te habla de nuevos comienzos, si te quieres cambiar de trabajo, ciudad, algún emprendimiento, algo que quieras empezar por tu propia cuenta, te va a ir muy bien. Solamente cállatelo, no lo cuentes, no lo digas. Recuerda que contigo mucho los colores que van a conectar, que ahorita te voy a dar al final, trata de usarlos, ¿ok? Pero continuando en esta última parte contigo, cáncer, yo te recomiendo mucho que tengas mucho cuidado con infecciones de oídos, de ojos. Trata de cuidarte los dientes, que si el mal aliento, que si la molita. O sea, inviértele también, gastas en cosas que ni al caso, inviértele dinerito a tu salud, a tu físico, a verte bien, sentirte bien. Trata también de tener un orden. El desorden trae miserias y trae pobreza. Tener ordenada tu casa, no dormirte con el trasterio hasta arriba en el bote basura de papeles de caca. Eso trae miserias, ¿ok? La tasa de que cerrarla, tener limpieza, tener control. Aplícala 5S en tu casa, mi amor. Números de la suerte van a ser el 22, el 47 y el 32 con el 80. Utiliza el color amarillo y el color blanco con el dorado. Conectará mucho contigo, ¿ok? En el caso también de los cáncer, su mejor día va a ser el día domingo. Me voy a ir con los leoncitos. ¿Qué viene con los Leo? ¿Cómo se me han estado portando los Leo? ¡Vámonos contigo, Leo! ¿Qué viene contigo, Leo? ¡Vámonos contigo, Leo! ¿Qué estará transcurriendo de esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre? Así que pongan mucha atención, mis queridos y queridas guerreros y guerreras de Leo. Recuerden que es importante suscribirse y activar la campanita para que cada semana escuche su recomendación astrológica. Dejar su comentario. Yo leo todo. La carta de la emperatriz, mi amor, definitivamente con la carta de la sota de copas. Te habla de nuevos caminos, de nuevos senderos, de tocar nuevas puertas, de salir de tu zona de confort. Esto se manifiesta en vínculos laborales, en vínculos sentimentales, en vínculos de relaciones. Te dice que vienen nuevos caminos, que vas a empezar a sentir la necesidad de tocar otras puertas, de ya no sentirte a gusto en donde estás. Que dicen las cartas que trates de tomar decisiones tuyas, Leo, propias, individuales, porque las quieres, porque las sientes. Basta de dejar de pedir opinión o darle a otras personas o darle la felicidad a esas personas porque no estás viviendo tu vida. Vive tu vida, que si quieres comer debajo de un árbol y eres feliz, adelante. Que si quieres salirte de ese trabajo que ya te tiene hasta la M, adelante. Hay una persona del pasado, mi amor, que se va a reencontrar contigo, que se va a contactar contigo. Las cartas te dicen que hay una persona del pasado. No veo que tenga malas intenciones. Veo que va, que quiere hablar, arreglar o aclarar algo que quedó postergado y concluso en tiempo pasado. Ahora también, ten mucho cuidado en cuestiones de fraudes, robos o perdidas materiales, porque las cartas te dicen que va a haber algo que vas a perder, que te van a robar o marcan las finanzas. Ten mucho cuidado también en los bancos, en qué banco estás. Trata de estar en bancos, si tienes cuenta de ahorros o donde te pagan, en bancos que tengan color rojo. El color rojo, el banco tiene que tener algún, el logo, el color rojo o que tenga un color blanco. Ok, te dicen también que definitivamente noviembre en el caso de los dedos les va a traer cambios importantes que tienen que ver con la parte financiera, con la evolución, con, con, va a pintar mejor y favorable. Pero también te dice que viene alguna muerte, salud en la parte de la enfermedad negativa para gente de tu familia. Recuerda que en noviembre veo que mucha gente de tu familia cumple años. Tienes vínculos con, con los escorpios, ¿eh? Definitivamente con escorpios y con sagitarios los leo. Ok, en cuestión de familia, estamos hablando. Ahora también, en el caso de los leo, yo les recomiendo mucho que traten de hacerse alguna limpia, algún abrecaminos con alguien profesional. No puedes pagarlo. Bueno, te puedes hacer un baño que te va a ayudar muchísimo. Hierve dos litros de agua con seis cucharadas de vinagre de manzana. Le vas a poner a esa, a esa agua, definitivamente unas gotitas, dos chiquititas de amoníaco. Le vas a poner amoníaco y ponle un trocito de canela. Ruda, romero, pirul y menta. Hierve todo. Ya que haya hervido todo y se haya puesto tibio, vas a agarrar una botella de perfume que ya no tenga. Y la vas a llenar de esto, ¿eh? La vas a llenar y lo vas a utilizar como perfume por las mañanas. Y ya te haces el baño de la cabeza, los pies. Entonces, esto te va a ayudar mucho en cuestión de energías. Te vas a sentir muy bien. Antes de irte a dormir, te haces el baño. Decretas, haces un Padre Nuestro, la oración que conectes. Y te duermes. Y al levantarte, evidentemente, te puedes volver, te puedes bañar. Normal. ¿Ok? Aprende a cerrar ciclos. Si tú decidiste alejarte de una persona del pasado, no retomes. Cierra ciclos que estás arrastrando, mi amor. ¿Ok? Cuidado mucho con lo que comes. Últimamente te estás volando y estás comiendo cosas que te hacen daño. Bajar el café, bajar el refresco, al cigarro, al alcohol, a la cerveza. ¿Ok? Los que tienen pareja de Leo, traten sobre todo de ponerle atención a su pareja porque andará como muy triste, emocional, sentimental. Los que no tienen pareja de Leo, conectarán mucho con signos como con Tauro, con Pisces, y Sagitario, y Libra. ¿Ok? Van a ser como muy afines contigo. Conoce las personas. No te apresures a nada. Leo, números de la suerte. El 102, el 207, y el 43. Con el color que conectará mucho contigo va a ser el rojo, el verde, y el azul. Bueno, sale Leo, y tu mejor día será el día lunes. Tu mejor día será el día lunes. Me voy a ir con los Virgo, que viene con Virgo esta semanita. Pongan muchísima atención. ¿Ok? ¡Vámonos contigo, Virgo! ¡Que viene contigo, Virgo! De esta semana, del 28 de octubre al 3 de noviembre. Puntos importantes para mis queridos y queridas guerreros y guerreras de Virgo. Pongan atención. Virgo, definitivamente, noviembre, que ya estamos a nada de iniciar, te está avisando que va a ser un mes. Ojo con esto. Para tocar puertas, para abrirte nuevos caminos, nuevos senderos. O sea, trae muchas cosas buenas noviembre para Virgo. ¿Ok? Pero también te dice, ojo con esto. Te dice también que es importante que tengas cuidado y precauciones. Tú eres un signo que la muerte ha estado tan cerca de ti. ¿Ok? Entonces te dice que no le busques ruido al chicharrón, que tengas mucho cuidado con tentaciones carnales. Si tienes una pareja, el diablo va a andar suelto para que tú caigas en provocaciones. Si no tienes una pareja, pues te dicen las cartas que efectivamente tienes que entender y comprender por lógica que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales vas a razonar y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no, deséchalo. Si no tienes una pareja, mi amor, definitivamente ten cuidado con gente que se te va a acercar. ¿Ok? Es momento de verte bien, sentirte bien, hacerte un cambio de imagen, cortarte el cabello, que si te quieres poner uñas, que si no te quieres poner uñas, que trata de dedicarle tiempo a tu físico. Que si ese diente quebrado, que si ese mal aliento, arréglate esos dientes. Que si ocupas lentes, ve y ve con una persona que te haga, un especialista que te haga ese examen de la vista y necesitas lentes. Últimamente te está durmiendo mucho la cabeza, traes como muchas náuseas, cansancio, estrés. Habla de una muy mala energía en cuestión que sabes que nosotros los seres humanos, mi amor, absorbemos energías y es importante depurarlas, limpiarnos. Trata de limpiarte con un huevo. Yo te recomiendo mucho que te limpies con un huevo y con una cebolla morada. La cebolla morada la agarras en la mano izquierda y en la mano derecha el huevo. Pásalos por la parte de la cabeza, por la parte de enfrente, cadera, cintura, piernas, brazos, pies. En la parte del estómago das movimientos circulares y lo dejas un ratito el huevo y la cebolla aquí unos 5 minutos, 5 segundos, perdón, 5 minutos, 5 segunditos, perdón. Para que recuerda que el estómago es el punto donde se concentran todas las energías, chakras y malas energías. Y por eso muchas veces por el estómago, no muchas veces se hacen los daños de brujería muy fuertes. Así que toma muy en cuenta esto, Virgo. Habla de un viaje en puerta, de algo que habías dejado postergado como un papeleo, documentación, que lo vas a concluir o lo vas a finalizar. Trámites, contratos, firmas, negociaciones, compras, ventas. Márcara muy a tu favor. Ten mucho cuidado nomás con lo que firmas. Los que tienen pareja de Virgo, su pareja por parte de ustedes en la parte de la familia de la pareja de ustedes marcan sobre noticias negativas de muertes, decesos, personas enfermas, tragedias que vienen por parte de la familia de las parejas de Virgo. Ahora, los que no tienen pareja de Virgo, definitivamente yo les recomiendo muchísimo que tengan cuidado con gente falsa. Ok, si veo gente falsa. Así ya les había mencionado que tengan cuidado con precauciones. Ok, también en el caso de los Virgo. Virgo, puntos finales. Virgo, trata sobre todo de no prestar dinero. Recuerda que cuando prestas te roban la suerte. Lo prestado es pariente de lo regalado. Traten de prender algún saumerio o salvia azul o de pérdida. Prendan esto que puede ser ruda o puede ser pirul. Quémalo. Ustedes lo pueden hacer churrito como lo que estoy haciendo. Este es un saumerio. O salvia azul como le conozcan allá en tu ciudad, país o estado. Y pásenlo por su casa, negocio. Prendanlo. Yo, por ejemplo, yo siempre los uso y son buenísimos. Te tiene que quedar así como está aquí. Ok. Esto tiene que consumir todo el ambiente energético. Purificarlo y limpiarlo. Hay que cuidarse también de gente traicionera, gente habladora. No prestes atención. Solamente déjalos que digan, que hablen lo que quieran. Y no te engranes en esos comentarios, mi amor. Ok. Come a tus horas y no te estés mal pasando. Dice que te estás mal pasando, que no estás comiendo. Vas a tener problemas como gastritis, colitis, inflamación, gastrointestinales, úlceras. Ten mucho cuidado con la mala alimentación. Come un poquito más saludable, mi amor. Ok. Números de la suerte. El 7, el 12 y el 27. Utiliza el color amarillo, el dorado y el mostaza. Conectarán mucho contigo. Tu mejor día será el día viernes. Ok. Sale, vale. Virgo, me voy a ir con los Libra. Vámonos contigo, Libra. Que viene contigo, Libra. De esta semana de octubre del 28 al 3 de noviembre que estará transcurriendo. Pon mucha atención. Puntos importantes para Libra. Es una semana que estamos despidiendo octubre porque viene noviembre. Los astros estarán muy conspirados a tu favor para cuestiones que tengan que ver con cierre de ciclos, trámites, contratos, firmas, negociaciones. Si piensas sacar un pasaporte, un permiso de trabajo, alguna visa, algún documento que habías dejado postergado ante la ley, ante el gobierno jurídico, te marca a favor. Dice también el caso de los Libra que efectivamente van a tener un viaje o van a tener contacto con la naturaleza, contacto con otras personas. El viaje puede ser tanto cercas como lejos, pero Libra es un signo que le gusta mucho la forestación, que le gustan mucho los parques, el agua, la naturaleza. Recuerda que cuando Libra tiene contacto con el mar, porque el mar te habla mucho, esto quiere decir que efectivamente te limpias, te cargas. Si vas al mar o a un río, métete con ropa blanca y trata de pedirle que se lleve toda tu carga energética. Libra es una de las mejores limpias gratis. Si es por la mañana, mucho mejor o a la noche, a la nochecer. Es una manera de llevarse toda la carga energética que adquieres, Libra. Ok, ten mucho cuidado también en el caso sobre intoxicación o comer comida echada a perder. Ten mucho cuidado con tifuidea, con alguna infección en el estómago, con diarrea. Cuidado con lo que comes en la calle. Ok, las cartas te dice también, la carta de la templanza te dice que trates de tomarte las cosas más a la ligera, que no seas tan aprensivo, que no seas tan aprensiva, que no seas desesperado, desesperada, porque te corre la sangre muy rápido y quieres las cosas ya. Que esperes y que entiendas que los tiempos son perfectos. ¿Quieres las respuestas ya? Eres muy desesperado. Tienes que trabajar mucho en la paciencia, en la tolerancia, que van a ser factores importantes que te van a ayudar mucho en tu evolución. Trata de trabajar en esto, mi amor. Ok, te recomiendo mucho también que no te pongas dietas o no te pongas, no te automediques, aguas con esto. Ok, es importante siempre que quieras pues bajar un poquito de peso, pues adquirir con una persona especialista en esto o que simplemente no te estés automedicando. Cuidado con alguna cortada lesión con fractura, algo que te puedes caer, te puedes lesionar por desesperado, desesperada. Si vas manejando, ponte trucha, buzado, buzada, espejeando, como dice la canción, porque veo alguna precaución, alguna advertencia en tu caso, Libra. Ok, ahora los que no tienen pareja de Libra, hay que recordar, Libra, que el horóscopo es mundial y global. Y hay cosas con las cuales vas a razonar, conectar y cosas con las cuales, no, toma con lo que, autentifíquese, lo que no, deséchalo. Lo que, los que tienen pareja, quiero ser muy claro, si los que tienen pareja, si les marcan conflictos, enfrentamientos, desacuerdos, peleas. Entonces, últimamente traerá, va a haber una energía negativa en la cual Libra va a decir, ya no sé qué hacer, si continuar o no continuar. Es importante que ponga las cartas sobre la mesa, que mejoren esa comunicación, que si realmente hay amor, están a tiempo. Y si no, pues, ¿para qué, mi amor? El tiempo pasa muy rápido y no perdona y la vida se va tan rápido como para vivir con una persona que nos está robando paz, tranquilidad y salud mental. Ahora, los que no tienen pareja de Libra, definitivamente no es un momento como para que tengas ya una relación. Espérate lo que, yo te recomendaría que te esperaras lo que termina el año, noviembre, diciembre, para que sanes, para que liberes energías, para que depures, para que cierres ciclos y para que te dediques estos meses para ti, para sanar, para orar, para dormir, para descansar, para ti, para que los disfrutes al máximo, Libra. Ok, puntos finales, en el caso de los Libra, te dice también que tienes que cuidarte mucho de personas, tanto en el trabajo como vecinos o gente que te está observando. Gente que son lobos vestidos de piel de oveja, que no te confíes ahorita de nadie, en que no te pongas a andar publicando tus cosas personales, que si te compras es un carro, que si te compras es un chicle, un agua, nada. No publiques nada de tu vida personal, que trates de ser más privada, más privado con tus cosas personales. Ok, te recomiendo mucho que trates de limpiarte, mi amor. Límpiate con una cebolla morada y con un limón. Pásalos por todo tu cuerpo, cadera, cintura, estómago, movimientos circulares, porque ahí es donde se depositan muchas energías y los chakras. Y límpiate y cómprate un perfume nuevo que nunca te hayas, que nunca hayas utilizado. Así sea un perfume barato, pero que cuando tú lo huelas, digas, es barato, pero huele rico. Póntelo por las mañanas para que actives nuevamente tus chakras y energías. Prende algún palo santo en tu casa, abre puertas, ventanas, esto te va a ayudar mucho a que purifiques. Ok, números de la suerte para Libra son el 22, el 47 y el 15. Utiliza el color verde, morado y blanco. Tu mejor día será el día lunes. Ok, Libra, me voy a ir con los escorpios, ok. Vámonos con los escorpios. ¡Vámonos contigo, escorpio! ¡Que vienen contigo! Mi querido y querida guerrera y guerrera de escorpio en esta semanita que estará transcurriendo puntos importantes para escorpio. Definitivamente del 28 de octubre al 3 de noviembre. Fíjate que para escorpio pues viene ya casi su cumpleaños. Están de cumpleaños, están de festejos, están de manteles largos, regalos inesperados. Personas que se van a contactar contigo que tenías mucho, que no te contactabas. Quiero ser muy claro con los escorpios en esta semanita y lo que viene en noviembre. Marca mucha abundancia, prosperidad, pero también escorpio te dice, en tu caso, que te van a dar alguna noticia pues de una persona enferma, de no quiero decir tragedia, pero una noticia negativa que no te va a aparecer o que no te va a gustar. Tú eres un signo que se asusta de las enfermedades y de la muerte. Te tienes que tener muy en claro que las enfermedades llegan y la muerte llega sin avisar. Entonces siempre es importante, escorpio, que aproveches cada momento, cada segundo, cada instante para disfrutar de la gente y te amas y quieres. Ok, trata de no meterte de gratis en problemas o con gente que quiere hacer algún proyecto plan o asociarse contigo nomás. Porque sí, ojo con esto, trata de escuchar consejos, porque el que no escucha consejos no llega viejo. Y si te dan consejos de personas que han construido críticas constructivas, agárralas, mi amor. Ok, trata de ser un poquito más ordenado en este mes. Recuerda que el desorden trae miseria. En tu casa nunca te duermas con los trastes sucios, ni con los papeles llenos de caca, ni con la taza abierta. Esto siempre he dicho yo que trae malas energías. Si últimamente ves que traes muchos animales en tu casa, grillos, cucarachas, ratones, plagas de animales y que por más que fumigas no se van, no se mueren. Es que hay una mala energía. Trata de definitivamente limpiar tu casa con amoníaco. Trapea tu casa con unas gotas de amoníaco, un chorrito con orines tuyos, porque es tu orín el que va a eliminar. Con vinagre blanco y le pones ruda, romero y menta. Unas gotitas de menta. Esto, unas gotitas o unas hierbitas de menta. Trapea tu casa con esto y echa agua bendita en cada esquina de tu casa. Ok, para los escorpios que tienen pareja, definitivamente, ten mucho cuidado como te refieres. Porque a veces, no es que le quieras levantar la mano, pero a veces parece que quieres levantar la mano. Y te saca, yo sé que te saca de quiso y te saca el tapón, te saca de tus cinco sentidos tu pareja. Porque es tan necio, tan necia y también son muy iguales y muy parecidos. Y a veces no se soportan. Trata de trabajar en la paciencia y tolerancia con tu pareja. Los que tienen pareja, los que no tienen pareja de escorpio. Yo les recomiendo mucho que estos meses que restan del año, que traten de enfocarse en dormir tranquilos. Dormir a sus horas, desconectarse de redes sociales, tener un horario para conectarse, para sanar, para liberar, para hacer ejercicio, para caminar, para verse bien, bajar de peso. Hacerse un cambio de imagen, un cambio de look. Scorpio traerá el universo conspirando a su favor para cambios, para cierre de ciclo. Si te quieres cambiar de trabajo, de carrera, estudiar algo, adelante, mi amor. Vienen nuevos planes, nuevos proyectos. Viene un Scorpio renovado, reinventado. Recuerda que es renovar o morir en esta vida, mi amor. ¿Ok? Andamos mormados. Para Scorpio también quiero dejarle muy en claro que efectivamente traten ustedes, mi amor, de conectar con la parte espiritual, con la fe. Hay una fe muy apagada. Recuerda que es importante que el ser supremo es lo es todo Dios. Que vayas a la iglesia una vez al mes o que prendas una veladora blanca en tu casa. Lea algún versículo de la Biblia. Yo te recomiendo mucho el Salmo 91. Es buenísimo y que conectes un poquito con esto antes de dormirte, que decretes. Recuerda que todo lo que tú ves visualmente antes de dormirte te lo llevas a tu mente y está procesando. Por eso a veces sueñas cosas feas porque los Scorpios son mucho de series o películas o de ver cosas visuales en redes. Entonces, trata de consumir antes de dormirte una hora algo positivo, decretar, canalizar, depurar. Yo te recomiendo mucho en la meditación y esto te va a ayudar mucho a que descanses, a que duermas bien. ¿Ok? Y trata también en tu caso no cargar cosas pesadas. Cuidado con lastimarte la espalda, la columna. Aguas con esto en el caso de los Scorpios. Chécate los dientes. Ahorra, cuida, gastas en cosas que no y de repente pues ocupas. Trata de darle prioridad a tu salud. Dientes, infecciones en generales. Cuídate mucho de infecciones de abajito, de enfermedades de transmisión sexual. Porque los Scorpios tienen como un imán para eso. ¿Ok? Números de la suerte van a ser el 62, el 22 y el 14. Utiliza en el caso de los Scorpios el color amarillo, el azul rey y el verde. Conectan mucho con ustedes. Tu mejor día va a ser el día miércoles. ¿Ok? Me voy a ir con los Sagitarios. Sagitario. Vámonos contigo, Sagitario. Que viene contigo. ¡Sagitario! En esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Recuerda que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no desechalo. Mi nombre es La Chula Ruiz y me puedes encontrar en todas las redes sociales como La Chula Ruiz. Deja tu comentario, dale like y comparte. Puntos importantes con los Sagitario. Sagitario dice que vas a traer un sentimiento como de coraje, de venganza, de odio. Y que traes traes arraigadamente este tipo de sentimientos negativos que no te van a dejar crecer y no te van a dejar avanzar. En esta semana dice que vas a traer este tipo de sentimientos. No es posible que a estas alturas del mes, del año, retomes este tipo de emociones y sentimientos negativos. Es importante dejar la justicia porque te marca la justicia divina y justicia de Dios. Quien te hizo daño en tiempo pasado pagará lo que te hizo que tú no necesitas hacer justicia con tus propias manos. Ok, te dice también que va a haber una persona triste que te va a doler ver enferma, emocional, sentimental. Que te acercas a un ser querido llegado a ti, ya sea un menor de edad o un adulto de la tercera edad. Festejos, cumpleaños, celebraciones que estarán transcurriendo. No te comprometas algo que tú no vas a poderlo hacer. Que si vas a aportar dinero para un festejo o algo que te están pidiendo cooperación. Y no puedes, no te comprometas a lo que no puedes hacer. Ok, tus muertos estarán muy conectados en el caso de los Sagitario. Que te van a dar mensajes a través de tus sueños premonitores que te van a avisar. Que le pongas atención a tus sueños y a tu entorno alrededor. Porque vas a tener mensajes que te parece un gatito o cosas raras que van a pasar. Porque tú tienes un imán con esta parte. Tú eres un signo espiritual y eres un signo como de sentir este tipo de fenómenos o entidades raras que van a pasar. No duermas con espejos enfrente porque vas a traer un imán y portales para entidades negativas. No duermas con brazos cruzados porque se te va a subir el muertito. Y tampoco duermas en tu casa, en tu recámara, con una silla en la recámara. Porque estás invitando a un muerto a sentarse a una entidad. Ok, te recomiendo mucho también en el caso de los Sagitario que traten de hacer alguna limpia en su casa. Primero depurar cosas que no necesitas. Tienes ropa, cosas que ya no necesitas empezar a ver esto. No lo uso, no lo uso. Empieza a depurar para que le des entrada a nuevas energías. En tu casa siempre tienes que tener una Biblia abierta en el Salmo 91. En la sala o reserva de tu casa abre la Biblia abierta. Pon algunas monedas, algún rosario y trata de prender siempre la veladora blanca. Es la fe, la esperanza. Te alejas de esto y por eso también hay mucha energía negativa contigo, corazón. Ok, ahora en el caso de los Sagitario también dice que si últimamente te está doliendo algo que vayas al doctor. Dice que vas a tener alguna molestia de por salud o por algún dolor que se visualiza una cirugía o operación y que puedes estar a tiempo. Chécate, no te estés automedicando porque fulanito o fulanita te dice que esto es bueno para esto, que esto es bueno para aquello. Que tengas mucho cuidado con los consejitos que te dan, que recuerdes que todos los organismos son distintos y diferentes. Ok, Sagitario. También el caso de los Sagitario como recomendación. Miren, va a ser un mes muy fértil, noviembre, para ser mamá o ser papá. Efectivamente hay cumpleaños, festejos, celebraciones, regalos que te van a dar, que te van a hacer. Y que en este mes de noviembre que estamos ya arrancando, ya para en sí, te dice que va a ser fértil para que seas mamá o seas papá. Si no lo quieres hacer, pues solamente cuídate y ponte protección, mi amor. Ok, come a tus horas, bájale el estrés, trata de relajarte, trata de tomarte las cosas más a la ligera. Ok, trata de dormir a tus horas, trata de no preocuparte por cosas que no puedes solucionarlas, mi amor. Te estresas mucho, Sagitario. Números de la suerte, el 60, el 12, el 207 y el 14. El color blanco y negro son colores neutros que van a favorecer mucho contigo. Y utiliza el rojo, ok, que te va a elevar bastante. Y tu mejor día va a ser el día domingo definitivamente, mi amor. Ok, me voy a ir con los Capricornio. ¡Vámonos contigo, Capricornio! ¡Que viene contigo! Mi querido y querida guerrero y guerrera de Capricornio de esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Hay que recordar que el horóscopo, el horóscopo es global y mundial y hay cosas con las cuales vas a razonar y conectar y hay cosas con las cuales no, mi amor. Toma con lo que identifiques Capricornio y lo que no, deséchalo. Ok, hay millones y millones y millones y millones y millones de Capricornios en el mundo. Puntos importantes para Capricornio en esta semana. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Te dice, cuidado por nuevas emociones o sentimientos que estarán transcurriendo y se estarán suscitando y que te pueden hacerte desconocer. Si tienes una relación, cuidado, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Si no tienes una relación, solamente si es para tener relaciones íntimas, que sea para eso. No trates de ilusionar o darle promesas a personas que no vas a poder cumplir. Porque cuando juegas con la parte sentimental y emocional, recuerda que el karma llega más rápido y preciso. Entonces, ten mucho cuidado con las decisiones que estás por tomar en esta semana y en el mes de noviembre. Noviembre te va a dar oportunidades que no se te las va a volver a dar nunca más. La vida, noviembre y lo que resta del año. Te dice que trates de tomar decisiones y que pienses con esta cabeza. Ok, qué consecuencias van a detonar o generar. Barca de un viaje en puerta que se estará suscitando algún trámite, contrato, firma, negociación favorable en el caso de los Capricornio. Trata también, sobre todo, de que si tú sientes que no estás encajando en un círculo social, en la parte laboral, en la parte familiar, aléjate. Tú no eres tonto, no eres tonta y tienes esa intuición y percepción cuando sabes que están hablando de ti. Dice que tienes gente, gente hipócrita en tu entorno, que te cuides de gente traicionera. Ahora, en la parte económica, en la parte del dinero, sí va a ser una semana en la cual vas a andar un poquito apretado o apretada. No vayas a hacer negocios, no vayas a firmar cuestiones como de inversión o fíjate qué es lo que vas a firmar nomás. No prestes, Capricornio, por eso a veces estás al lado o le va mal porque presta sus cosas o presta dinero. Lo prestado es presente lo regalado y lo prestado caen desgracias y cuando prestas te roban la suerte, te salas, mi amor. Tienes que entender la lección. Capricornio, también, ojo con esto. Mira, definitivamente, en el caso de los Capricornios, yo les he dicho que tienen muchas habilidades que la vida, Dios y el universo te dio. Te dice que empieces a proyectarte, que confíes en ti porque nadie lo va a hacer. Cree en ti mismo. Empieza a encaminar esas ideas, esos planes y proyectos. Los cuentas y te los roban. No los cuentes, mi amor, ¿ok? Ojo con esto. Hay que checarte un poquito la presión, ya sea que la traigas alta o baja. Cuidado con problemas que tienen que ver cardíacos en cuestión del estrés, la presión. Y vienen cambios importantes en la parte laboral profesional, tanto que van a hacer contigo o que tú vas a tomar decisiones importantes. Ok, trata de utilizar muchísimo que te va a ayudar mucho el que tú tengas en tu casa siempre. Agua bendita. Báñate con agua bendita una vez al mes y echa agua bendita en cada esquina de tu casa. Siempre es importante que tengas estas, estas partes, esta parte importante activa. Prender una veladora blanca en tu casa. O sea, trata también de tener un crucifijo bendito. Que no se digan groserías en tu casa porque eso trae energías negativas. Y también trata en tu casa siempre, 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 mi amor, tener un rosario bendito. Una planta desable en la puerta de tu casa al entrar con unos cristones rojos para las envidias y malas energías. ¿Ok? Capricornio, duerme a tus horas. Veo que vas a tener algún insomnio, problemas para dormir o despertar a las 3, 4 de la mañana y de repente no vas a poder dormir. Números de la suerte, el 12, el 24, el 63 y el 32. El color que te va a ayudar mucho va a ser el gris, el blanco, el dorado y el plata. Tu mejor día va a ser el día lunes y jueves. Ok, vámonos con los acuario, 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 acuario. Vámonos contigo, acuario. ¿Qué viene contigo, acuario? No, del 28 de octubre al 3 de noviembre. ¿Qué estará transcurriendo de este presente 2024? Puntos importantes para los acuarios. Miren, aquí marca sobre todo que vas a estar por tomar una decisión. Ok, entre la cual en esta semana parte lo que viene noviembre, en la cual tú vas a estar como indeciso, indecisa en tomar cierta decisión. Bueno, para ti es muy importante, la lealtad vale más para ti que mil dólares o que un millón de dólares. Es un decir que es importante que la gente te muestre lealtad, que va a haber una persona que te va a hacer desleal o que va a cambiar su actitud y comportamiento hacia ti, por lo cual vas a andar desconcertado, sacado de onda por dichos cambios tan repentinos de cierta persona. Cuídate de traiciones y desilusiones que se aproximan. Gente falsa, necesitas hacer una limpia de personas y alejarte de personas que no te aportan y que no te generan en absolutamente nada. La carta de las espadas te dice de nuevas ideas, de nuevos planes, de nuevos comienzos. Sé que tú tienes una capacidad intelectual importante y te marca de victoria, de éxito, pero que trates de tomar decisiones tuyas propias, que pongas en práctica tus ideas, que no las cuentes, que no las digas, que creas en ti mismo, mi amor, que pongas en práctica esto. Esta carta de las espadas definitivamente dice que hay mucha lluvia de ideas, muchas cosas que quieres hacer y que te las vas a proyectar hasta el 2025. ¿Ok? Estos dos meses que faltan de restar, de que termine el año, que te dice que trates de proyectarte, de poner en práctica y de ponerte las pilas. ¿Ok? Yo sé que definitivamente tú eres un signo muy empático. Te gusta mostrar empatía por situaciones que transcurren. Dice que va a haber una persona en cárcel, en problemas legales allegada a ti y que vas a ayudar, ya sea que vaya a caer en cárcel, en corte o un problema legal que le va a afectar. ¿Ok? Que tú vas a apoyar. Ahora, recuerda que tú sabes ser amigo, pero hay gente que no sabe ser amigo contigo. Ten mucho cuidado con esto. Tú eres un signo que hace las cosas de corazón definitivamente, mi amor, lo entiendo. Ahora también en la parte de ganancias dice que la vida te va a recompensar, que lo que tú sembraste lo vas a cosechar por algo que vas a vender, por algo que se te va a regresar, que se te va a duplicar, que no esperabas tú. Traerás mucha suerte para juegos del azar, que ahorita te voy a dar tus números de la suerte. Marca de algún viaje en puerta, marca de algún enfrentamiento, también algún contrato o trámite que confirma negociación que se va a dar con éxito. Cuídate mucho de brujerías, de males de ojos. Trata de tener mucho cuidado con sustos o preocupaciones. No te estreses por cosas que no puedes arreglar, que no puedes solucionarlas, mi amor. Cómprate un perfume nuevo que nunca te hayas puesto para que actives nuevamente tus energías y tus chacras y ponte por las mañanas en forma de cruz. Un perfume que sea barato, pero que cuando tú lo huelas digas, este me gustó, un baratito. También trata de traer contigo esto que te va a ayudar mucho para la suerte, para que te rinda el dinero. Consíguete un billete de la denominación de dos dólares, tiene que ser. Lo vas a envolver con un palo santo, lo vas a envolver y le vas a poner del perfume que te vas a comprar. Lo vas a rociar y lo vas a traer como protección y lo vas a traer como suerte contigo en tu bolso, en tu carro, en donde estés cerca de ti. Esto lo vas a traer contigo siempre, 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 siempre. Ok, mi amor, marca también en cuestiones positivas. Yo te recomiendo muchísimo que trates de utilizar algún método de sanación en donde liberes emociones. Yo te recomiendo un masaje holístico o que también te hagan alguna terapia con cuestiones de hierbas, aromaterapia. Necesito que saques, que desahogues, que sanes, que liberes, porque traes mucha energía negativa. Las ventosas de fuego son buenísimas porque te sacan todo el estrés que traes. Números de la suerte, el 7, el 22, el 47 y el 42 utiliza el color rojo y el verde que conectarán mucho contigo. Tu mejor día será el día miércoles, ok. Me voy con los Pisces, sale, vale. Vámonos contigo, Pisces, que viene contigo. Pisces, que estará transcurriendo contigo, Pisces, en esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Pon mucha atención para mis queridos y queridas guerreros y guerreras de Pisces. Dice que efectivamente hay una carta que te marca de advertencia. Esta carta de advertencia definitivamente te dice que tengas mucho cuidado con personas que te van a querer meter miedo, te van a querer amenazar o te van a querer enfrentar o crear un conflicto contigo. Que te mantengas muy al margen, mi amor. Si alguien te va a hacer algo, no te lo va a decir, ok. Te dice que tengas mucho cuidado con gente falsa, traicionera en esta semana y noviembre. Noviembre va a ser una semana y un mes para liberarte de estrés. Dice que traes mucha carga por estrés, preocupaciones o que traes como, pues traes algunas deudas, algunos pagos que tienes que realizar y que te has atrasado, que los vas a liberar, pero que trates de dedicarte tiempo también para ti, de relajarte, de no estresarte tanto, porque traes mucha carga por lo que yo veo. La carta de la torre, esta carta te marca en tiempo pasado. Esta carta te dice que sé que atravesaste una rachita mala y que en noviembre te vas a levantar paulatinamente. Que efectivamente trates de tener mucho cuidado con no prestar tus cosas ni dinero porque te roban la suerte, te lo he dicho, y que trates de administrarte. Siempre tienes que tener un guardadito. Si te quieres cambiar de trabajo, de casa, ciudad, cambiar de carro o algo material, te marca favorable. Dice que la abundancia estará con la carta de las de oros, te marca abundancia, prosperidad. Noviembre y diciembre van a ser meses en los cuales te vas a levantar y vas a poder adquirir o comprar cosas materiales que vas a materializar, cosas importantes, ¿ok? Es importante que también te dediques un viaje, unas vacaciones para que saques el estrés poquito y te relajes un poquito. Recuerda que cuando tú sales de viaje, te cargas de energías, te cargas de ideas, trata de ir de viaje a una playa, a un río, a un mar. Trata de dedicarte un tiempo para ti también, para sanar, para relajarte. La carta de la sacerdotista en tu caso, mi amor, esta carta te está avisando también que efectivamente vas a estar muy conectado, muy conectada con tu intuición, tu percepción, ¿ok? Es importante que le pongas atención a tu entorno. Si tienes animales, mascotas, perritos, gatos, trata de limpiarlos con un huevo y limpiarte tú. Al animal, límpialo con un huevo en su pancita, en su cuerpecito y manitas. Y recuerda que los animales son animales que nos protegen de energías. Entonces, si tienes un animal, una mascota, límpialo con un huevo y tú te limpias con una cebolla y con un huevo, ¿ok? La cebolla morada, mano izquierda, huevo, mano derecha. Límpiate. Trata también en tu casa, corazón, de tener la sábila en la puerta de tu casa al entrar, Pisces. Esto ayuda a bloquear cualquier tipo de energía negativa en cuestión de energías de personas que entran a tu casa. No te pongas a andar metiendo cualquier persona en tu casa. Ojo con esto. Trata también de tener un poquito más de orden, Pisces. De, pues, de no dormirte con el trasterio hasta arriba. Ojo con esto, ni con los papeles de baño de caca hasta arriba. Te dice que sí, que trates de tener un poquito más de orden. Trata de prender algún palo santo, algún incenso de canela o también de palo santo que te recomiendo muchísimo. ¿Ok? Ahora en tu familia marca una muerte o enfermedad de una persona llegada a tu familia. En los que tienen pareja de Pisces, definitivamente traten sobre todo de, pues, de salir un poquito de la monotomía. Mejorar la comunicación. Ir al cine, caminar. Traten de hacer cosas que dejaron de hacer. Si realmente quieres salvar tu relación, Pisces. Y no, ya es tu problema. Recuerda que esto te ayuda a que tengas noción y conocimiento de los sucesos que vas a vivir, que vas a transcurrir, que se van a suscitar, ya sean sucesos buenos, malos, positivos o negativos. Toda decisión que tú tomes, mi amor, a pesar de lo que yo te diga en el tarot o en el horóscopo, es decisión tuya propia individual. Las cosas que no vas a poder cambiar nunca es la muerte porque ya está destinada. Todo lo demás son situaciones mundanas que podemos cambiarlas, mejorarlas y que te está avisando el tarot en esto que son los horóscopos astrológicamente. Los que no tienen pareja de Pisces, yo les mencioné que vienen personas conflictivas. Que tengas cuidado con quien te metes y cuidado con enfermedades de transmisión sexual. Mucho cuidado con esto, ¿ok? En ambos, Pisces globales, salgan de viaje, salgan de vacaciones, de sin un tiempo para ustedes. Duerman, descansan, aliméntense bien, hagan ejercicio. Tengan una mente ocupada, una mente ocupada no tiene tiempo para pensar en tontadas. Así de fácil, Pisces. Números de la suerte, el 62, el 47 y el 22, el color rojo, verde y amarillo y el azul conectarán mucho contigo. Tu mejor día será el día domingo. Te puedes contactar conmigo por Instagram o por Facebook a la cuenta de La Chula Ruiz o al correo electrónico La Chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail punto com. Ok, luego no digas que no te lo dije. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.